Murió el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por COVID-19. El funcionario de 69 años falleció en el Hospital Militar de Bogotá. Estaba en terapia intensiva y se encontraba sedado y con ventilación mecánica. Su fallecimiento parte el alma, lamentó el expresidente Álvaro Uribe a través de sus redes sociales. En la madrugada de este martes, el presidente Iván Duque le dio a conocer al país la noticia de la muerte de Holmes Trujillo por una neumonía causada por el virus del COVID-19. Con profundo dolor y tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud mientras batallaba contra el COVID-19. Carlos Holmes fue mi amigo, mi compañero de lucha, mi coequipero y mi ministro en dos carteras. Su vida fue el reflejo de vocación de servicio público. Fue un diplomático consagrado. El jefe de Estado calificó el hecho como uno de los momentos más dolorosos que ha vivido y agradeció al ministro los aportes que le hizo al país a lo largo de su vida pública. Pierde Colombia a uno de sus mejores hombres. Y recuerdo hoy en el dolor de mi alma ese poema que señala que incluso en nuestros sueños hay dolores que no se pueden olvidar, que caen gota a gota sobre el corazón hasta que nuestra propia tristeza es apaciguada por el consuelo divino. Honraremos la memoria de Carlos Holmes Trujillo, actuando conforme a sus virtudes, inspirados por su esfuerzo y abnegación y motivados por su entrega indeclinable al servicio público. El pasado lunes el gobierno había anunciado que Trujillo García se encontraba en cuidado crítico debido a una infección en respiratoria aguda secundaria a neumonía viral por SARS-CoV-2. El ministro había revelado que se había contagiado con el virus el 12 de enero y fue hospitalizado ese día en la ciudad de Barranquilla. Dos días después, su despacho informó que había sido trasladado a Bogotá para continuar su tratamiento. Carlos Holmes Trujillo fue servidor público desde la presidencia de Alfonso López Miquelsen. Su primer cargo público fue el de cónsul en Tokio en 1976. Desde entonces ha participado en todos los gobiernos, incluido el de Juan Manuel Santos. Fue alcalde de Cali y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro de Educación, del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. Fue embajador en la OEA ante la Unión Europea en Austria, en Rusia, entre otros. Tras la renuncia de Guillermo Botero como ministro de Defensa en noviembre de 2019, Holmes Trujillo fue designado por el presidente Duque como jefe de esta cartera. Desde entonces y hasta el pasado 13 de enero, cuando fue hospitalizado en Barranquilla, un día después de que el gobierno confirmara que padecía COVID-19, se desempeñó en este cargo. El primer mandatario decretó tres días de duelo nacional para honrar la memoria del recién fallecido ministro de Defensa. El decreto no solo hará homenaje a Holmes Trujillo, sino a todos los colombianos que han fallecido a raíz del COVID-19. Gracias amigo, gracias compañero, gracias ministro, gracias inigualable ser humano.